Bueno, yo me llamo Luis Rull, soy una de las partes de MECU junto con Rafa y Rocío, también formo parte de la organización de esta WordCamp, así que a lo mejor estoy un poco por el enchufe aquí, no lo sé. Y espero que mi charla sea útil para mucha gente. Viendo el tipo de cosas que se estaban enviando como propuestas para charlas, detectamos que había una serie de cosas que faltaban dentro de la filosofía de la WordCamp y me pareció también interesante intentar ser un poco divulgativo, explicando algo que en alguno de los aspectos de la charla pudiera ser útil para todo el mundo, de tal forma que todo el mundo descubriera algo nuevo. Y también hace un poco una pequeña revisión de todas las cosas que se hacen en Wordpress por si resulta que algunos de los que estáis aquí queréis cambiar el enfoque de vuestra empresa, de vuestro grupo o de vuestra vida y podéis aprovecharos de mi experiencia o de todo lo que leo y todo lo que sigo a la gente que hace Wordpress. Pues comenzando, bueno, soy la parte menos técnica de MECU, que es una empresa de desarrollo web y desarrollo de soluciones de comunicación. A mí lo que me gusta es identificarme con, entender qué es lo que hace el cliente, saber qué es lo que necesita y planificar las soluciones para que podamos darle soluciones a los problemas que se le plantean. Entonces, entender que lo que hacemos debe tener utilidad para alguien, tanto para los clientes como para sus usuarios finales, sus clientes, quien sea, es mi obsesión personal y, bueno, espero que sea un poco útil. Además de mi conocimiento, lo que yo haya podido aprender de toda la gente que trabaja en la comunidad internacional y en la nacional sobre lo que hacen y mi visión también un poco sobre qué es lo que deberíamos hacer con el tiempo. Bueno, yo las charlas, igual que yo las charlas son casi todas, con el tiempo me he dado cuenta que son retazos de cosas que he leído. Muy pocas ideas son originales mías, por no decir ninguna. Así que el mérito de esta charla es de toda la gente que ha publicado alguna vez, a toda la gente que ha escrito correo conmigo, no tiene más valor que en la síntesis, que espero que sea útil. ¿Cuál es el trabajo por el que cobra alguien que vive de WordPress? Yo también quiero que me interrumpáis mucho durante la charla porque es posible que vosotros sepáis más que yo de algunos temas. Yo voy a intentar hacer un repaso de todos los tipos de trabajo que se hacen en WordPress y probablemente si alguno de vosotros, perdón, como la mayoría de vosotros trabaja en alguno de estos sectores, probablemente sepa más que yo. Hay algunos en los que sí trabajamos con más profundidad, pero la mayoría no es así. Así que, por favor, si me equivoco o pensáis que hay una empresa que no he nombrado que sí entro en ese ámbito o que el enfoque no es bueno, por favor, levantad la mano, interrumpidme y gritar, yo prometo parar. Porque la gente que vive de WordPress no cobra por el código. El código lo hacen miles de desarrolladores, específicamente son varios cientos, pero los que trabajan en WordPress, por toda esa información, por todos esos programas, no es en realidad por lo que cobran. ¿Se cobra por la capacidad de que otro lo ejecute? Pues tampoco, porque eso es algo que la gente lo hace y no se puede cobrar por ello. ¿O por la capacidad de que otro lo cambie? Pues tampoco. Tampoco. La base de la charla de hoy es que nosotros cobramos por los servicios y debemos hacer por eso, por las horas de trabajo. Debo valorar lo que hacemos y son servicios a quien sea por lo que nosotros debemos ganarnos la vida. Hay cosas por las que, para mí, y voy a intentar argumentar por qué, no son razonables. Porque hay una cosa que se llama el contagio de las libertades o el contagio de los contratos. No sé si sabéis que todo esto que nos apasiona tanto y de lo que muchos vivimos es consecuencia de un detalle muy importante, que es que el código y las cosas en sí, las cosas son digitales, pero el código específicamente es replicable infinitas veces. No es un trabajo manual o no es un producto físico que tú puedes replicar, es decir, hacer una copia, pero no puedes dividir. Y una vez que tienes un producto, pueden usarlo varias personas, pero no simultáneamente. El código tiene la capacidad de ser reutilizable, tiene la capacidad de que puedes usar el código de los demás y que los demás pueden usar tu código. Es un poco obvio todo esto que cuento, pero debemos asumir que en la comunidad en la que trabajamos, con el software en la que trabajamos, esa clave de que lo que hacemos, el código que usamos, no está ofuscado, está libre, y cada vez que instalamos una cosa estamos trayendo el trabajo de mucha gente y lo estamos usando. Esto es porque el código no es como un coche que solo puede usar al mismo tiempo las personas que caben dentro. El código se puede usar infinitas veces siempre de la misma forma o de formas distintas. ¿Algunos conocéis? Bueno, seguro que sí. ¿Cuántos conocen las cuatro libertades del software libre? Aunque no sea de memoria, no lo voy a hacer en un examen. Bueno, pues iba a decir las dos primeras. Bueno, más cuatro, pero las dos primeras. Después, ahora, bueno, solo un momento. La primera es que la libertad de usar el programa con cualquier propósito. ¿Alguna vez os ha dicho WordPress que no podéis usar el software que usáis? Porque va en contra de los derechos humanos, por ejemplo. ¿O la seguridad nacional? Pues no, el software se puede usar para lo que cada usuario considera oportuno. Existe la segunda libertad, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolas a tus necesidades. ¿Alguna vez alguien os ha dicho, no puedes cambiar eso? Pues nadie se ha metido en por qué hacéis con el código ni por qué cambiáis lo que cambiáis. Las dos segundas son distintas porque no implica el uso que hacemos del código. Implica el uso que hacen otros del código. Porque el tercero es la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar a tu prójimo. Existe la libertad, no solo de usar como queramos, sino también de distribuirlo, aunque no sea nuestro. Es algo que no implica al que crea el código, sino a cualquiera que lo tenga. Y la última es la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras de los demás. De modo que toda la comunidad se beneficie. Es decir, tú tienes la capacidad de mejorar y distribuirlo. Y nadie te puede decir que no lo haga. Es decir, son libertades las dos primeras sobre un uso y las segundas sobre un uso que tú puedas hacer de algo de otros. Porque también, y quiero que recordéis que la libertad, este tipo de libertades, las dos segundas, las dos últimas, tienen asumidas una serie de obligaciones. Cuando usamos el código de WordPress tenemos la obligación de seguir sus normas. Porque resulta que el WordPress está montado y la licencia que debemos aceptar y que aceptamos cuando usamos este código es aceptar estos cuatro principios. Y sobre todo, que todo aquello, las dos últimas, recordad que cuando se trabaja sobre ese software, uno tiene libertad de distribuirlo y nadie puede limitártela. Es decir, si es pegajoso, si la licencia es pegajosa, quiere decir que no podemos hacer algo al margen de esos principios. Si alguien utiliza nuestro código, si funciona únicamente para WordPress o está profundamente integrado en él, no podemos decirle que no lo haga. Porque la licencia es pegajosa. Si usamos el código de otros, los demás pueden usar nuestro código si nos basamos en eso. Y esto es verdad para el núcleo, para el core, para los plugins y también para los temas. ¿O no? ¿Tenemos libertad de usar todos los temas como queramos? Usando esas cuatro libertades. ¿O no? ¿Yo puedo distribuir un tema de un tercero como me dé la gana? ¿Sí o no? ¿Quién me dice que no? ¿Por qué no se puede? ¿Qué desarrollador? No es cuestión de cómo lo usen ellos. Si nosotros tenemos derecho a distribuirlos. Exactamente, tú puedes usar cualquier test y modificarlo, clicarlo y accederlo y accederlo. Eso es. ¿Cuánto hacer la respuesta? Sí. Obviamente, el tema de las imágenes que puedan tener derecho al autor o lo que sea, no entran. Pero no hay ningún tema que tú no puedas redistribuir. Y tú puedes comprar el tema de WooThemes y subirlo en tu web y dices, aquí está el tema. No hay ningún problema legal. Pero así son las cosas. Discutieron allá por el Pleistoceno. Matt tuvo una discusión muy fuerte con algunos desarrolladores de temas y dijo, esto es lo que hay. Y bueno, para el soporte es lo mismo. Si usamos el código de los demás y, sobre todo, usamos los conocimientos de los demás, porque consultamos el CODES, los foros, etcétera, etcétera. ¿Nosotros también hacemos lo mismo con la gente que tiene problemas o no? Pues también, con la ayuda que hay que prestar a la gente que tiene problemas, como nos han ayudado a nosotros, hay que hacer lo mismo. Pero ya me dejo la parte filosófica del tema y ya os he contado por qué creo que hay tanto, toda una industria alrededor de WordPress y algunas de las cosas que están haciendo. Lo he dividido en tres partes, desarrollo, diseño y otros. Mi principal dificultad para esta charla fue clasificar algunas cosas que eran intermedias. Espero no haberme equivocado demasiado. Obviamente, el primer que viene a la cabeza es las empresas o los programadores que hacen desarrollo desde cero. Después hay gente que adapta su propio proyecto. Los proyectos coge y modifico y se los doy a un cliente, solicitarlo o lo que sea y le cobro por ello. O puedo adaptar proyectos de otros. O puedo crear nuevas funcionalidades para el cliente, no únicamente en términos de plugin. Y puedo también crear plugins que funcionan para el cliente. No siempre se liberan, pero en teoría deberíamos hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando sacamos un plugin o compramos un plugin y nos piden dinero por el mantenimiento? ¿Eso es lícito o no es lícito? En teoría tenemos la libertad de hacer lo que queramos con él. La clave para mí en muchos proyectos de plugin que mucha gente no lo entiende. Por eso también era una salda muy divulgativa. Probablemente muchos ya conocéis este tipo de cosas. Yo puedo liberar un plugin, pero convertir mi trabajo en ayudar a los demás a implantarlo, a desarrollarlo. O avisarles cuando hay cambios. Hay muchas formas de monetizar un plugin. Aunque el código esté todo y sin limitaciones en el repositorio. Hay otros que no lo son. Que para activar determinadas funcionalidades, grabaremos un poco de eso, hace falta pagar. Después están empresas de desarrollo que hacen servicios premium. Hay un gran ejemplo, pero por su dimensión y cómo han enfocado de una forma muy ambiciosa y muy buena. Tienen un buen número de plantillas y tienen algunos plugins. Uno de los cuales, WooCommerce, es el más conocido. ¿Por qué WooTheme cobra por tener acceso a uno o a varios de sus temas? ¿Por qué la gente paga cuando lo puede encontrar por ahí? José Conti dijo antes que encontrar un tema por ahí y descargarse o instalarlo es automáticamente caer en las garras de alguien que va a hacer lo que quiera contigo. Es básicamente una de las razones por las que la gente compra a WooTheme. Pero el principal es que WooTheme, los servicios, que es lo que contaba antes, el servicio de soporte de WooTheme es muy bueno. Cuando tú tienes un problema, como tú has pagado por ser socio del club de WooTheme o has pagado por un tema, ellos te dan la garantía de que van a responder a tus problemas. Y si hay un bug, si hay algún problema, no tuyo, sino del propio código, ellos se comprometen a arreglarlo. Por supuesto es el soporte, perdón. El soporte es la otra cosa por la que, aunque el código en sí sea gratuito y reproducible, es el trabajo de la gente, el trabajo sobre el código, no el código en sí, el que se puede cobrar. Después dentro de desarrollo hay otras empresas que hacen desarrollo basados en servicios de seguridad, incluso haciendo traducciones. Muchas de las cosas, muchos de los términos que se usan en WordPress en las plantillas normales o en plantillas que se instala la gente, no son los que los usuarios quieren. Y yo conozco a gente cuya principal actividad es ir al cliente, instalarle el plugin de CodeStyling, de poder ver todas las traducciones y todos los mods y posts de los archivos de traducción y cambiárselos. O incluso si hay cosas que solo están en la plantilla, también cambiárselos en la plantilla. Eso es un trabajo, eso es un servicio. No violan una de las libertades del software libre y puede ser una muy buena oportunidad. Después en diseño, pues claro, lo que podéis pensar, pues normal, pues crear temas para clientes, modificar los propios temas, implementar temas de otros y a lo mejor montar, y es también una idea extraordinariamente, para mí brillante, montar un mercado, un market como Thin Forest. Hay muchos desarrolladores muy buenos, diseñadores muy buenos, que quieren distribuir sus trabajos y no tienen la infraestructura y sobre todo no tienen las ganas de hacer el mantenimiento técnico de lo que hay detrás. Thin Forest los distribuye y hay mucha gente cuyo trabajo de diseño está muy bien gratificado por ello. Y bueno, pues también gente que hace desarrollos premiums. Y ya, por último, otros. Y ahí también quería hacer una pequeña pausa. ¿Cuántos de vosotros, ya en el año pasado hablamos de esto? ¿Cuántos de vosotros entran en las listas de trabajo que hay públicas, como WordPress Jobs o algo así? Habitualmente. Y conseguís cosas y ahí vi, sigue funcionando bien y cada vez hay más. Hay un montón de todos estos trabajos que están disponibles para todos. Uno de los clasificables es el propio Automatic, la empresa que lidera el desarrollo. Ellos viven, ingresan mucho y no, también lo han dicho antes, pues haciendo desarrollos para VIP, para New York Times, etcétera, etcétera. Con todos los añadidos de WordPress.com, incluso de la publicidad de WordPress.com. Después hay otra gente, y era también un poco el origen de toda la charla, cómo explicar que con software libre se puede montar un buen negocio. Porque tú puedes tener el código, pero para los recursos que son necesarios para hacer determinadas acciones, tienes que estar fuera. Y son los servicios, las empresas que dan servicios externos, servicios, no son exactamente la nube, pero muchos sí lo son. Como ya ha venido José Conti hablando de OneWare, si yo quiero tener un sistema en el que me esté continuamente revisando si la gente que entra, la gente que se registra, son reales o son máquinas. Pues si esa app funciona bien y me están comprobando y me dan un servicio, bueno, ¿por qué no pagar por él? Si me da un valor. Mailpress, la gente antes conocida como Wixilla, pues también para determinados servicios que hacen falta a partir de determinado número de usuarios para mandar a Newsletter. Ellos cobran porque además el sistema trabaja en parte con sus recursos, pero sobre todo está hecho para escalar muy bien. Por ese servicio ellos también te cobran. Y también uno que últimamente usamos mucho, que compramos, como somos clientes muy habituales de varias de estas plataformas, que son servicios en externo, pero que funcionan en nuestros sitios, son los chats. ¿Vosotros utilizáis mucho los servicios premium de chat o no? ¿Los conocéis? Sobre todo para BuddyPress son muy útiles. Ellos, hay funciones muy críticas y que necesitan una sincronización muy buena. Y la gente que vende servicios de chats está usando parte de sus recursos y son realmente muy útiles y merecen la pena en la mayoría de los casos. Otro tipo es la formación. Y nosotros también últimamente estamos haciendo mucho este tipo de cosas. Por el código no se cobra, pero por enseñarlo se puede hacer, divulgación, pero también si tú haces in company determinadas charlas o formación, nosotros últimamente lo que hacemos mucho es enseñar a empresas, algunas de desarrollo, otras que tienen equipos de desarrollo, a poder hacer sus propias cosas en WordPress sin ningún problema. Estamos, entre comillas, formando a la competencia. Pero la verdad es que hay una gran demanda de empresas con técnicos muy buenos que son capaces y pagan por que tú formes a sus equipos para hacerlo. También podemos ayudar a configurar o incluso entregar un desarrollo que hacemos para un cliente y formarlos para que a partir de ese momento ellos lo hagan. Y ya termino con un tipo de trabajo, yo creo que extremadamente lucrativo, si eres un individuo y aprendes un poco y tienes capacidad para aprender, que nosotros hemos visto proliferar, es el que te monta un proyecto en WordPress.com. ¿Vosotros habéis montado para clientes proyectos en WordPress.com? ¿Sí o no? ¿No? Pues en WordPress.com un montón de clientes pueden tener el sistema que necesitan y nosotros invirtiendo pocos días de trabajo, el cliente puede quedar muy satisfecho y puede tener todo lo que necesita. Un dominio, una plantilla muy buena, muy personalizada, correos. WordPress.com cada vez ofrece más servicios. Pues solo basta con ir a WordPress.com, aprender cómo funciona. Si ya quieres cosas muy avanzadas, pues es cuestión de aprender CSS y darles todavía un mejor servicio. Os recomiendo que si tenéis a alguien especialmente listo que esté ahí ahora que no sabe qué hacer, ahora que el 40% de los jóvenes sevillanos está en paro, es una muy buena oportunidad porque todo está ahí y no necesita la infraestructura de nadie. Ya por último, pues hay gente que trabaja desarrollando aplicaciones sobre WordPress y los servicios asociados de cualquier desarrollo web, SEO, analítica e incluso creación de contenidos. Y ya ha terminado. Dos minutos tardes.